Se confirmó que esa pierna que se encontró hace un par de días en la zona de Blanco-Encalada pertenecía a Hortensia Urrutia. Exactamente. Esta mujer que está desaparecida, esta es una de las últimas imágenes que se conoce con ella en vida en la terminal de Ómnibus, cuando se fue de su casa en Godicruz en los primeros días de agosto, compró un pasaje justamente para esa zona de montaña y según relatan los testigos, se termina bajando ahí cerca de un parador de rafting, allí en la zona de Blanco-Encalada, de la ruta Panamericana, no se sabía más de ella. Su familia justamente hacía un llamado a que volviera a aparecer, entendían que ella seguía con vida, más allá de que ella estaba atravesando una fuerte depresión, ya había dejado una especie de carta de despedida y ya recordamos que el fin de semana un testigo encuentra una pierna amputada directamente, probablemente por el accionar de los perros de la zona y ya por el lugar donde fue encontrada y además porque se encontraron distintas prendas de vestir que coincidían con las que tenía puesta Hortensia Villa Urrutia. Se sospechaba que era ella, pero bueno, esperaban el cotejo genético. De ayer el laboratorio de huellas genéticas forenses indicó que dio match positivo justamente así que se confirma que es Hortensia Villa. Resta, a ver, quedan incógnitas dando vuelta. ¿Dónde está el resto del cuerpo? Por ejemplo, porque se ha rastrillado varias veces esa zona y nunca se pudo encontrar nada, pero bueno, resta encontrar el resto del cuerpo y en ese caso determinar cuál fue la causa de muerte, más allá de que la principal y te diría que única hipótesis en este expediente es que justamente la mujer se quitó la vida, pero bueno, hay que confirmar. Que ella además había dejado, ¿no? Claro, ella en la carta lo que decía es que se iba a vivir a otro lugar y que no la buscaran. Ella hablaba de que se iba a ir a vivir a la zona de la Patagonia, que le decía a sus familiares que no la buscaban, pero bueno, las imágenes indican que se termina bajando del micro en la zona de Blanco Encarada y es donde posteriormente, un mes después, se encuentra esta extremidad inferior. Así que bueno, podríamos decir, al menos hay una certeza al respecto de que esta mujer está sin vida. Pero bueno, resta responder las otras preguntas en forma científica para así poder cerrar la investigación y descartar que haya sido víctima de algún delito.